Música El procedimiento de un cálculo de relaciones de parentescos consiste en calcular el grado de parentesco entre dos individuos y la responsabilidad de una habitual descendencia entre estos. El objetivo es que el usuario pueda magnificar apareamientos que beneficien la consanguinidad de las futuras crías. Una vez identificados los candidatos a la selección, estos deben ser apareados entre sí o con el resto de individuos. Si los apareamientos ocurren entre individuos y emparentados, la descendencia será consanguida. Para determinar el parentesco de dos individuos, el usuario deberá agregarnos a un archivo de apareamientos y ejecutar el procedimiento. Se obtendrá el coeficiente de parentesco entre estos y la consanguinidad de la actual descendencia. De esta forma, el usuario podrá identificar los apareamientos que generen la misma consanguinidad en la descendencia. El coeficiente de parentesco es obtenido de la matriz numerador de relaciones anitivas, o matriz A. El coeficiente de consanguinidad es calculado como la mitad del coeficiente de parentesco de los individuos involucrados. Además del archivo de apareamientos, se debe suministrar obligatoriamente el archivo de genealogía. En este procedimiento, el software ejecutará implícitamente la revisión de archivos para chequear la coherencia en genealogía y evitar errores en tiempo de ejecución. Durante esta etapa, se eliminarán de genealogía los individuos de la población base que no posean hijos. Estos, al no tener conexión alguna con los demás individuos, tendrán coeficiente de parentesco nulo como cualquiera otro individuos de este archivo. Para llevar a cabo el proceso, se selecciona la opción Calcular Relaciones de Parentesco en la página inicial. Este es un árbol genealógico, donde están abuelo, abuela, luego hay dos hermanas, hijas de estos dos individuos, madre y tía en este caso. Este de acá, bueno, con el padre viene a ser, pues, en mi caso, cualquier caso de ustedes, la persona en primera persona y los hermanos, ¿no? o hermanas. Entonces, este, los individuos que están con este yo, ¿no? Los hermanos de los padres son nuestros tíos y los hijos de los tíos son nuestros primos, ¿ok? Entonces, acá tenemos tres generaciones, ¿no? De abuelo, padre e hijos. ¿Y cuál es la relación de parentesco? ¿No? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la relación de parentesco entre los padres y el hijo? ¿No? 50%. De la misma forma, ¿no? Entre los hermanos, también es 50%. Y eso, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho que comparten, ¿no? Un 50% de esos productos de la formación de los gametes durante la meiosis. Y que ha habido previamente recombinación, ¿no? Casi un 50% de los genes, ¿no? No recombinados o que tienen los mismos alelos, proceden, ¿no? Son, proceden de los padres y se mantienen idénticos en los hijos. Pero el otro 50% no. El otro 50% ha variado, ¿ya? Ha variado. Igual, los hermanos comparten también 50%, pero hay un 50% que no es, no son los mismos genes. ¿Ya? Entonces, este, no ha habido, no ha habido, no lo comparten, ¿no? En común. Pero si nosotros nos alejamos un poco más, ¿no? La persona acá, el yo, esta persona que es ustedes, con el abuelo, ¿no? ¿Cuánto comparten con el abuelo, con la abuela? O con los abuelos. Bueno, si acá comparten un 50% con los padres, con los abuelos es la mitad de la mitad. Ah, estamos hablando entonces de un 25%, ¿no? Hay un... Están compartiendo un 25%, ¿no? Con los individuos, este... Con los abuelos. De la misma manera, si yo les pregunto, ¿y cuánto comparten las personas con sus primos? ¿No? Ahí es un poco más difícil de ver. Porque el árbol, ¿no? El árbol genealógico se extiende hacia otro lado. Y, por lo tanto, no lo podemos calcular tan fácilmente. Pero es la mitad de lo que compartes con tus hermanos. Es decir, 25%. ¿No? 25%. Y con los tíos, ¿no? ¿Cuánto compartimos con los tíos? 50%, 25%. Los cálculos no son iguales, ¿no? Igualito, el abuelo con... Y si el árbol crece más y hay más generaciones, es más difícil poder hacer cálculos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que usar una metodología para poder calcular la relación de parentesco que hay entre otros individuos. Entonces, acá hay el puesto, ¿no? Esta relación de parentesco, una X y Y son los individuos. Que significa, por ejemplo, vamos a ver la relación de parentesco entre el padre y el hijo, ¿no? Padre y hijo, ¿no? X y Y. Bien, ahí vemos un poquito con más detalle. Miren ustedes, ¿no? Estos dos individuos A y B que han tenido dos hijos. Es decir, que este hijo tiene información genética de A y de B porque son sus padres. Y este, que es hermano de este de acá, tiene información genética, ¿no? De también de sus padres A y B, ¿no? Ambos comparten la misma información genética. Luego, estos individuos, ¿no? Estos individuos dentro del núcleo familiar van a tener un hijo que vienen a ser los nietos de A y B, ¿no? Con otra persona, con otra persona, ¿no? En el cual, en el cual, este, se va a producir entre este individuo que desciende directamente de acá. Pero este individuo no. Este es un individuo colateral. Vienen a ser realmente los parientes políticos, como los llamamos nosotros, ¿no? No son tu sangre, pero lo comparten con G, ¿no? Y de la misma forma, bueno, este individuo acá tiene otro nieto también, ¿no? Este viene a ser un individuo político, que no es parte del núcleo familiar. No comparten genes en común. Este individuo, a su vez, que vendría a ser el nieto, puede tener un hijo que se vendría a ser el binieto de A y B, que también lo va a tener con otro individuo, ¿no? Con otro individuo que es político, que no está dentro del núcleo familiar. ¿Ok? Bien. Veamos entonces. Entre B y C, que son padres e hijos, 50% es la relación de parentesco. Entre C y D, que son hermanos, también es 50%. Entre A y G, que es abuelo y bisnieto, 25%. Entre A y K, que es bisabuelo y bisnieto, 12.5%. Entonces, cada vez que nos alejamos una generación, se disminuye la mitad del aporte de compartir, ¿no? La relación de parentesco. Entre C y H, ¿no? Si ustedes ven C y H, estos dos individuos son hermanos, ¿no? Este ha tenido un hijo, entonces este hijo viene a ser el sobrino, ¿no? El tío y el sobrino, 25%. Y entre G y H, que son entre primos, los primos tienen 12.5%, ¿no? Bien. Algunas salvedades a esto, ¿no? Un individuo está genéticamente relacionado, no se olviden, a sí mismo es 100%. ¿Sí? ¿No? 100%. Y cada vez que nosotros bajamos en generacionalmente, la relación se va disminuyendo a la mitad, ¿no? 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Se va disminuyendo. Entonces, otro aspecto importante es que los núcleos familiares, ¿no? Comparten, ¿no? La mayoría de los genes. Ese núcleo familiar. Y los que están alternos, no lo comparten, ¿ya? Esto se llama también árbol genealógico o pedigree. Se puede determinar la relación de parestesco analizando este pedigree, ¿no? Por ejemplo, hijos con el mismo padre, con diferente madre. Esto también son ya, imagínense, pues, ¿no? Es el mismo padre, pero tienen diferentes, son los medios hermanos, ¿no? Los medios hermanos tienen un 25% de, comparten entre ellos, un 25%, la relación de parestesco entre ellos, porque no tienen uno de los progenitores en común, ¿no? Igual, relación de parestesco, poseen los medios hermanos que poseen el mismo, pero diferentes madres, ¿no? O sea, en los dos casos es lo mismo. Los hermanos completos tienen la misma madre, poseen 50%. Los mellizos, los mellizos, aquellos individuos que han sido formados por la fecundación de un ovocito y un espermatozoide diferente, en verdad son hermanos. Son como hermanos que han sido gestados a la misma vez. Y entre ellos comparten el 50%. Los únicos individuos que son como un individuo a sí mismo, que poseen el 100% de relación de parentesco, son los gemelos. Aquellos individuos que han sido formados porque un ovocito fecundó un espermatozoide y este se dividió en dos como si fueran un clon, ¿no? Ellos sí tienen 100% de relación. Bien, ahí se les dio un Excel, que es bastante sencillo, que en verdad fue un Excel hecho por un tema legal, ¿no? Para ver el tema de los grados de parentesco y ver el tema de herencias. En otros países hay todo un tema de herencias, ¿no? Acá en el Perú es un poco más simplificado. Y ustedes van a poder ver que puede seleccionar usted para ver el grado de consanguinidad, ¿no? Por ejemplo, Padre y Mario, bueno, tiene un grado de consanguinidad de primer grado, ¿no? Pero yo podría escoger hijos, también es de primer grado entre los hijos, ¿no? Con respecto a los nietos, ya es de segundo grado, ¿no? Con respecto a los bisnietos, ya es en tercer grado, ¿no? La persona con los bisnietos ya es en grado de tercero. Con los primos, es cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, los grados de consanguinidad de algunos afines, ¿no? ¿Cuál es el grado de consanguinidad, por ejemplo, con el cuñado o la cuñada, ¿no? Que no es tu pariente político, ¿no? Ya no es grado de consanguinidad, ahí es un grado de afinidad, ¿no? Un grado de afinidad. Igualito podemos ver el primer cónyuge, cuarto, no está mucho más alejado, ¿no? El cónyuge del cuñado, por ejemplo, el cónyuge del cuñado no guarda ningún tipo de afiliación, ¿no? En fin, el yerno, por ejemplo, ¿no? El yerno y la nuera, ¿no? Tiene un primer grado de afinidad. ¿No? Ustedes pueden ver ahí todas las posibles combinaciones. Eso incluso en el Perú se aplica para un tema de ley, para contratos, ¿no? Ustedes se hacen firmar una declaración jurada donde tú no guardas relación de consanguinidad. Creo que hasta el tercer nivel, ¿no? O cuarto, nada, hasta el cuarto, ¿sí? Hasta el cuarto grado de consanguinidad. O sea, no puede ser ni tu primo, ¿no? Que tenga que trabajar en esa misma área, sobre todo en el Estado, para que no haya el tema de nepotismo, ¿no? O, este, creo que hasta el segundo grado de afinidad, ¿no? Que no es segundo grado de afinidad, pues, este, si no me equivoco es, este, el primo del cónyuge del segundo grado, ¿no? Ese sí puede trabajar contigo, ¿no? Digamos, puede ser contratado, ¿no? Sin que se entre en sospecha, ¿no? Por ejemplo, el suegro, ¿no? Primera afinidad, no puede, ¿no? Puedes contratar tu suegro en la misma área donde tú estás trabajando porque ya hay un tema ahí legal, ¿no? Pero bueno, ya saben, por consanguinidad, vínculos que existen, ¿no? Entre los individuos, entre los parientes, por consanguinidad, descendientes y ascendientes. Es decir, tus hijos, nietos, tus padres, abuelos, etcétera, ¿no? También por afinidad, ya saben, es el pariente político, ¿no? El que no es tu sangre, el que no forma parte del núcleo, ¿no? Que se han casado con tus parientes, ¿no? Los sueros, los yernos, las nueras, los cuñados, son tus parientes políticos. Bien, una forma de poder calcular, este, en primer lugar tenemos que de nosotros armar bien nuestros árboles genealógicos. Y hay árboles genealógicos muy simples, pero hay otros árboles genealógicos mucho más complejos. Lo vamos a ver, ¿no? Una forma de poder, este, calcular esta relación de parentesco, ¿no? O este coeficiente parentesco, es con el método llamado el método de las trazado de vías. Este método es bastante fácil, intuitivo, ¿no? En este método nosotros podemos calcular fácilmente en un pedidire, en un árbol genealógico, cuál es la relación de parentesco de cualquiera de los individuos que están comprometidos ahí, ¿no? Bueno, una de las premisas es que todos los métodos que asumen esta relación en algún momento específico es cero. Se asume, realmente, que la población base, el rado de parentesco entre ellos es cero, ¿ok? Bien, el Sewell Wright, en el año 91, estableció justamente este método para ver la relación, trabajando con animales de granja, para ver la relación de parentesco, donde el tema de consanguinidad, ya les dije, o endogamia también juega, en animales y plantas, muchos de los animales y plantas son consanguíneos, para un tema de pureza y de líneas puras. Y Malakot, en 1948, definió estas relaciones basadas en probabilidades, ¿no? De que los alelos de un individuo, ¿no? Los alelos de un individuo en un determinócos sea idéntico por descendencia, ¿no? ¿Cómo ha venido a tallar estos alelos? Si este alelo que yo tengo de un determinado gen, me ha venido, realmente, por descendencia, ¿no? Me lo pasó a mis padres, me lo pasaron a ellos mis abuelos, vino a mis abuelos y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, a estos alelos se les conoce, como a mí, como alelos idénticos por descendencia, ¿no? Que son alelos que son idénticos a nuestro ancestro común, ¿ok? Bien, el método de trazado de vías nos va a permitir también poder determinar las relaciones de parentesco directas con nuestros parientes y también las colaterales. ¿Ya? ¿Ok? Bien, veamos acá. Por ejemplo, tenemos un individuo B. Este individuo B ha tenido este hijo C. Este, a su vez, ha tenido este hijo D. ¿No? Pero los tres descienden del individuo A. Este primer individuo. Este individuo A con un individuo colateral afín. Tenía el B. Este B, a su vez, con F, otro afín. Este C con G, otro afín. ¿Ya? Para ir dando la descendencia. Bien, una de las cosas que vamos a ver... Por ejemplo, miren este árbol, ¿no? Este individuo A ha tenido dos hijos, C y D. Que, a su vez, D se ha cruzado otra vez con A, ¿no? Con el padre y han tenido un E. C ha tenido un hijo F y, a su vez, estos dos individuos que están emparentados por tener el mismo ancestro han tenido un individuo G. Esto es lo que se conoce como la transmisión directa por consanguinidad. Acá tenemos un tema de consanguinidad. ¿Ok? Cada flecha, cada vez que pasamos una flecha, pasamos una generación de un individuo a otro. ¿No? Entonces, el ancestro A transmite la mitad de sus genes a quién? A B. ¿No? Transmite la mitad de sus genes. ¿No? Bien, entonces vemos, A va a transmitir la mitad de sus genes a D. El individuo D va a transmitir la mitad de sus genes a E. De tal forma que E con A va a ser el número de flechas. Miren ustedes, un medio, un medio, un medio por un medio, un cuarto. ¿No? De la misma forma, A transmite a C, la mitad de sus genes, ¿no? Lo va a transmitir. Entonces, C va a transmitir a F la mitad, ¿no? La relación entre A y F es un medio por un medio, ¿no? Por un medio. ¿Ok? Entonces, también tenemos hasta acá un cuarto. ¿Ok? Bien, pero si nosotros queremos ver cuál es el grado de parentesco entre A y G, ¿no? Si la cosa fuera recta, entre A y G estaríamos hablando de un nieto y bisnieto. ¿Ok? El bisabuelo y este bisnieto estamos hablando de 12.5. No tendríamos que hacer ningún cálculo. Diríamos simplemente el bisabuelo y el bisnieto, ¿no? Guardan una relación de 12.5 por ciento relación de parentesco. Bien, pero ahí tenemos un tema. Tenemos de que no hay una relación directa porque E, ¿no? E es hijo del hijo de A. Ahí hay consanguinidad. Y a su vez, E y F se van a cruzar para tener A, G. Y estos son parientes. ¿Ok? Entonces, para establecer esta ruta de flechas, nosotros debemos contabilizar. ¿Cuántas generaciones tenemos acá? Bueno, hay cuatro generaciones de A a G, ¿no? Y ¿cuántas rutas diferentes nos llevan de G, o de A, perdón, a G? ¿Cuántas rutas? Una primera ruta, una primera ruta va a ser G, E, A. O sea, vamos a nosotros a buscar todas las rutas posibles que nos unen G con A. G, E, A. ¿Cuántas flechas tenemos? Dos. Perfecto. Otra ruta. G, F, C, A. Ahí tenemos tres flechas. Y una última ruta. G, E, D. A. Tres flechas. ¿No? Entonces, tenemos tres rutas diferentes, ¿no? Donde no se ha repetido ninguna letra. Ninguna letra en ninguna de las rutas que nosotros sigamos se debe repetir la letra. ¿Ya? Todas las letras son diferentes. ¿Ok? Entonces, como sabemos que cada individuo transmite la mitad de sus genes, la relación de parentesco entre A y G va a ser un medio elevado a el número de flechas que nosotros tenemos acá. Y esto es dos. Y esto es dos. ¿No? Más el número de flechas que nosotros vamos a tener acá. Un medio elevado a cuánto? G, F, C, A. Ahí hay tres flechas. Elevado al cubo. Más un medio de la ruta G, E, D, A. Que también tiene tres flechas. ¿No? Tres. ¿Ok? Un medio al cuadrado, un cuarto. Un medio al cubo, un octavo. ¿No? Un medio. No. Un medio. Ahí lo vamos a poner. Un medio al cubo, un octavo. ¿No? Hágalo. Me sale cuatro medios. Y la relación entre A y G es de cuánto? Un medio. Pero, profesor, pero si son el abuelo, perdón, el bisabuelo y el bisnieto. Y el bisabuelo y bisnieto nos salía 12.5%. Así es. Cuando no hay consanguinidad. Cuando hay consanguinidad, como en esta pequeña, en esta pequeña árbol genealógico, entonces, la consanguinidad eleva la relación de parentesco. Hace que los individuos sean más parecidos genéticamente. Esto lo conocen los ganaderos, los criadores, ¿no? Entonces, individuos que están alejados cuatro generaciones, sin embargo, comparten 50% como si fueran padre e hijo. Como AC o AD. O como si fueran hermanos, C y D. Y esa es una de las ventajas de la consanguinidad que se aplica cuando se trabaja ordenadamente, ¿no? Vas a tener individuos genotípicamente idénticos. Bien, individuos que son muy emparentados. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de parentesco de C y D? Acá ustedes pueden observar, C y D tienen los mismos padres, son hermanos completos. ¿Ok? Entonces, profesor, vamos a establecer... ¿Ahí podemos establecer la ruta? Sí. ¿Cuál es la relación de parentesco en C y D? Miren, por favor, con cuidado. C, A, D. C, A, D. ¿Ya? Ustedes tienen que establecer, número uno, letras diferentes. Número dos, no pueden agarrar dos veces el mismo progenitor. O sea, yo no puedo hacer C, A, D, B, C... No. No se puede hacer. Y tampoco las letras se deben repetir. El único camino, en el cual todas las letras son diferentes y es un solo progenitor, C, A, D. Acá está. Más C, B, D. La otra ruta. Y se acabó. ¿No? Un medio al cuadrado más un medio al cuadrado. Un cuarto, un medio. La relación de parentesco entre los hermanos es 50%. ¿Qué hubiera pasado si estos dos individuos que son hermanos, tienen el mismo progenitor, ¿No? Pero son, en verdad, medios hermanos, porque la madre acá no aparece. Generalmente los individuos que son colaterales, afines o políticos, no lo incluimos. Ninguna flecha, porque no comparten nada. ¿No? Con el individuo ancestro. Pero esto sí, estos dos individuos comparten un mismo progenitor, B y C. Y a su vez, estos dos individuos, medios hermanos, tienen un individuo, este, un progenitor, ¿No? Entonces yo quiero saber cuál es la relación de parentesco, ¿No? Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la relación de parentesco entre B y D, ¿No? Voy a construir todas las rutas. Entonces voy a partir de B, B, A, C, D. ¿Cuántas flechas? Tres flechas. Un medio al cubo. Y la otra sería, ¿No? BD, la más cortita. BD, un medio. Un medio, una sola flecha al cuadrado. Entonces un medio al cubo, un octavo, más un medio, me sale cinco octavos. Cinco octavos, ¿No? Cinco octavos, si ustedes usan su calculadora. Entonces, la relación de parentesco cinco octavos es 62.5%. Si ustedes han observado, también, si ustedes han observado, todas las relaciones de parentesco, si ustedes observan, no superan el 50%. Solamente cuando hay consanguinidad o endogamia, es que se supera esa relación de parentesco del 50%. Bien, lo importante en el tema de los trazados de flechas es, número uno, nunca trazar una vía que una a un hijo en común, ¿No? O sea, no, a un hijo en común, ¿Ok? Tampoco trazar una vía que incluya a dos o más ancestros en común. No se debe trazar una vía que incluya a dos o más ancestros en común. Y la tercera, nunca trazar una vía que pase dos veces por el mismo individuo. O sea, no debe repetirse dos veces un individuo dentro de una ruta. Bien, en este primer problema, tenemos un árbol. Acá, a ver, ¿Quién me dice? Este individuo B, con este individuo A, han tenido este hijo E. Y este mismo individuo E, con este individuo C, han tenido este hijo. Eso quiere decir que E y F son medios hermanos. Medios hermanos. Y, a su vez, E ha tenido un hijo, que viene a ser nieto B, F otro hijo. Y estos dos hijos, que vendrían a ser ¿Qué? Primos, han tenido, ¿No? Un hijo que es K. Y se le pide la relación de parentesco de los diferentes individuos. Bien, de este primer problema, ¿No? Medios hermanos tienen hijos y, a su vez, tienen un hijo en común. Entonces, hay un tema de consanguinidad acá, ¿No? Y nos piden la relación de parentesco. Varias relaciones de parentesco. Una de ellas es E y F. Si nosotros observamos, ¿No? Si nosotros observamos, como hemos estado calcando. Este cálculo, si ustedes ven, acá hay una flecha. Este es un medio. Y esto es un medio. ¿No? Por lo tanto, vamos a tener, ¿No? La relación entre, este, va a ser E, A, F. E, A, F. ¿Ya? Para no perder la sincronía. Y ahí tenemos un medio. ¿No? E, A, F. Perdón. E, A, F. Elevado a la N. ¿No? Tenemos una ruta. Perdón. Una ruta. Y tenemos dos flechas. Entonces, esto será un cuarto, que es igual a 25%. ¿No? Los medios hermanos, ¿No? Guardan una relación de 25%. ¿No? Esas son medios hermanos. Los hermanos guardan el doble, ¿No? El 50%. ¿No? E, A, E, A, E, A, F, medio, dos rutas, dos flechas, 25%. ¿No? Porque son medios hermanos. Son medios hermanos. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes. Ahora veamos la relación de parentesco entre E y J. ¿No? Entre E y J. Y acá, bueno, la única ruta que tenemos, ¿No? Esta única ruta, ¿No? Que nosotros tenemos. Vamos a tener un medio. E, que va a pasar por el progenitor, A, F, J. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3. Vamos a tener un medio elevado al cubo. Esto es un octavo. ¿No? Y esto es 12.5%. La relación de parentesco entre E y J es 12.5%. ¿Ok? Luego me piden la relación entre I y J. La relación entre I y J. ¿No? ¿Cuál es la relación de parentesco entre I y J? Entonces la ruta es una sola. Nosotros vamos a tener. ¿No? Parte de I. E. A, F, J. Esto es igual a un medio. ¿No? 1, 2, 3, 4. Un medio elevado. ¿No? Un dieciséisavo. Va a ser la mitad. 6.25%. ¿Ok? 6.25%. ¿No? Nos alejamos cada vez más los individuos. Que pasan por el mismo progenitor. Y se reduce el número. Luego nos piden entre C y C. C y C. Cualquier individuo. ¿No? Nos hemos puesto C y C. Ya lo habíamos dicho. ¿No? ¿Cuál es el alfa de un individuo consigo mismo? ¿Cuál es? 100%. ¿Correcto? 100%. ¿Ya? Lo ponemos más arriba. El alfa. Entre dos individuos. Vamos a poner que sea área. Es igual a. Asimismo. A 100%. ¿Ya? Eso no olviden. Y el último. Que nos están pidiendo la relación de parentesco. Entre I y K. La relación de parentesco. Entre I y K. Entre estos dos. ¿No? Y ahí tenemos que partir. Nosotros. ¿No? Tenemos que partir. Un medio. De la ruta. Que va a derivar en I. I, E, A, F, J, K. Perfecto. ¿Y nos faltará otra ruta? ¿Nos faltará la ruta? ¿No? A ver. Un medio. ¿Y con K? A ver. Veamos. Si es así. Esto es un medio. ¿Cuántas flechas? Uno. Acá es un medio. Acá es un medio. Acá también es un medio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿No? Y esto es igual. A uno sobre treinta y dos. ¿Ok? Y I, K. Sería uno. Uno. ¿No? Es un medio. Elevado a uno. Entonces. Sigue siendo un medio. Esto me sale. Treinta y dos. Treinta y dos. Dieciséis. ¿Ok? Treinta y dos. Sí. Uno. Treinta y dos. Dieciséis. Que es igual a decir. Diecisiete sobre treinta y dos. A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Treinta y tres. Treinta y tres. Punto doce por ciento. Más arriba. Ligeramente más arriba. Recuerden que todos. ¿No? La conseñidad aumenta. Mayor al cincuenta por ciento. ¿No? Eso sería la respuesta de esta pregunta. Bien. Para el segundo problema. Nos piden establecer la relación de parentesco. Entre medios hermanos. Primos en segundo grado. Mellizos. Gemelos. Bisabuelo. Y nieto. ¿Ok? Bien. Yo para. Poder. Resolver. Vamos a. Hagamos un. Un árbol genealógico. Me permita contestar estas. Varias de estas preguntas. Medios hermanos. Si me dice medios hermanos. Significa que yo tengo un individuo. ¿No? Que tiene un solo progenitor en común. Ahí está. ¿No? Entonces. Yo para hallar. La relación de parentesco. Entre B y C. ¿Ok? Pero. ¿Cómo sería. Primos en segundo grado. Primos en segundo grado. Tengo dos individuos. Que a su vez. Tienen. ¿No? Estos son hermanos. Tienen los mismos progenitores. ¿No? Perdón. Lo voy a poner en rojo. Tienen los mismos progenitores. ¿No? ¿No? Se puede ver bien. Ellos son primos. ¿Primos en qué? No son primos en primer grado. Perdón. Son hermanos. Perdón. Disculpen. Son hermanos. ¿Ok? Ahí llevándola. A su vez. Este individuo. ¿No? Van a tener hijos. Y ahora sí. Estos individuos son primos. primos hermanos o lo que le llaman primos en primer grado. A su vez. Estos van a tener hijos. Estoy dibujando con rojo. Pero bueno. Bien. ¿No? Ahora sí. G y F. Son primos en segundo grado. Son primos en segundo grado. ¿Ok? Primos en primer grado. Primos en segundo grado. Y me están pidiendo. ¿Cuál es la relación entre los primos en segundo grado? Es decir. Me están pidiendo. ¿Cuál es la relación de los primos en segundo grado? ¿Ok? Y por acá. Esto lo dejamos para el final. Me está pidiendo bisabuelo y nieto. Bisabuelo y nieto. Si ustedes ven. ¿No? Bisabuelo y nieto. Estos son. ¿No? El A con el G. Son bisabuelo y nieto. A y G. ¿No? Hijo. Nieto. Bisnieta. Bien. Veamos. La relación entre. Ya saben. Cada flecha aporta un medio. No se olviden. Cada flecha aporta un medio. ¿No? Para no perder. Bien. La relación va a ser B y C. ¿No? Va a ser B, A, C. Y ahí tenemos nosotros dos flechas. ¿No? Por lo tanto, es un medio al cuadrado. ¿No? Un medio al cuadrado. Sale un cuarto. Y esto es 25%. Y esto es 25%. Entonces, la relación de parentesco de los medios hermanos es de 25%. Ahí lo pongo. 25%. Bien. Ahora me piden la relación entre los primos del segundo grado. Y ahí tenemos, bueno, qué rutas tenemos, ¿no? A ver. ¿Quién me dice? Un medio, profesor. Vamos a empezar. Empecemos por G. G, E, C, progenitor A, D, F, H. Ninguna letra se repite. He agarrado solamente un progenitor a la vez. Eso quiere decir que debe haber, ¿no? Otra ruta más. ¿Cuál es esa ruta? G, E, C, B, D. Recuerda, ya ha dado B, ya no agarré A, ¿no? Estos son los progenitores. F, H. Y no se repite ninguna letra. Ninguna letra. Muy bien. Entonces, lo que tengo acá, lo que tengo acá, son 1, 2, 3, 1, 2, 3, cada una es una flecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso que voy a tener, un medio elevado a la 6. El otro es lo mismo. También es un medio elevado a la 6. ¿Cuánto sale esto? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. 64. Más 1, 64. Esto es igual a 1 sobre 32. Más 1, 64, 1, 1, 2, 1 sobre 32. Si no me equivoco, a ver, la memoria no me falla. 1 entre 32. 31, 25. La relación de parentesco es de 31, 25%. Entre los primos en segundo grado. Primos en segundo grado. ¿Si? 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 Esa es la relación de parentesco, 31.25. Bien. Bien. ¿Ok? ¿Copiaron? Todos, por favor. ¿Si? Bien. Y luego me están pidiendo la relación de parentesco entre el bisabuelo y el bisnieto. A y G. Y esto es igual. Ustedes ven, es una ruta de una línea directa. Va a ser un medio. ¿No? Desde G. Desde G. E. C. A. ¿Ok? Hay tres flechas. Uno, dos, tres. Esto es uno, dos por dos, cuatro por dos, ocho. ¿Ok? Entonces me sale esto. 12.5%. Que es lo que tenemos en la tabla. Bueno, estamos sacándolo de memoria, pero ahora es calculando, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál será el de los gemelos? ¿Cuál será la relación? Si son individuos como si fueran a sí mismos. Correcto. No se olvide. 100%. ¿Y los mellizos? Los mellizos. Resuelve. Usted me dijo que los mellizos eran como hermanos. Que habían sido gestados a la misma vez. O sea, hay una relación ahí de hermanos en primer grado. ¿No? Como hermanos completos. Hermanos completos. Y si son hermanos completos. 50%. 50%. ¿Ok? Bien, para el tercer problema. Están pidiendo la relación de parentesco entre G y E. ¿No? G y E. Lo vemos en la pizarra. ¿No? Me están pidiendo la relación de parentesco entre G y E. ¿Ok? Y ustedes se están observando ahí. ¿No? Estos individuos tienen dos hijos. ¿No? Y a su vez estos dos hijos tienen hijos. Y a su vez estos dos hijos tienen hijos. ¿No? Hay una consanguinidad alta. ¿No? Entre cruzar hermanos completos. O en primer grado. ¿No? Es una práctica muy común también en la ganadería. El tema de la consanguinidad. ¿No? Para mantener uniforme. ¿Bien? Veamos. Bien, la relación de parentesco. A ver. ¿Por dónde partimos? Establezcamos todas las rutas. Vamos a ver. Un medio. Un medio. Partimos de E. Para tener un orden. Siempre de E. E, C. Un progenitor. A. D. F. G. Ya siempre partimos de las rutas más largas. Bien. ¿Cuál sería el otro? Partiendo de E. E, C. Ya no toco A. Sino B. D. F. G. Perfecto. ¿Qué otro más? ¿Qué otra ruta más? Partimos de E. Siempre mantenemos un orden. Y acá ya no es tan fácil. Ahí sí el tema del trazado de flechas. No sé, es útil. A veces podemos calcularlo al ojo. Pero cuando hay este tipo de cosas tenemos que ver un orden. ¿No? El otro sería E, D, F, G. ¿Hay más? Sí. ¿Cuál es? Entonces es E. Partimos de E. E, C, F, F, F. ¿Y habría uno más? ¿Una ruta más? ¿Cuál sería? El más pequeñito, ¿no? E, C, F. E, C. Muy bien. Cinco rutas. Cinco rutas de flechas. Entonces, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿No? Tenemos en verdad uno, dos, uno. Todo es un medio. Un medio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Las más largas tienen cinco. Un medio elevado a la quinta. Y acá este es lo mismo. También es un medio elevado a la quinta. Más. ¿Cuántas flechas de acá tenemos? Tres. ¿No? Uno. Tenemos uno. Dos. Medio. Y otro medio, ¿no? Tres. Un medio al cubo. El otro es el mismo. Es un medio al cubo. Y el último es un medio elevado a la quinta. En conclusión, teníamos, a ver. Dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis por dos, treinta y dos. Uno sobre treinta y dos. No nos ganen las matemáticas. ¿No? Uno sobre treinta y dos. Acá será, medio al cubo, uno sobre ocho, más uno sobre ocho, más un medio. Mínimo, treinta y dos, entre uno, por uno, uno. Treinta y dos entre cuatro. Perdón, entre ocho, cuatro. Acá también sería cuatro. Y treinta y dos entre dos, dieciséis. ¿Cuánto suma esto? Veinte, veinticuatro, veinticinco, veintiséis sobre treinta y dos. ¿No? O trece sobre dieciséis, ¿no? Trece sobre dieciséis. A ver. O trece sobre dieciséis. ¿Cuánto sale? Ochenta y uno punto veinticinco. Más de ochenta por ciento de relación de parentesco. Más de veinticinco por ciento. Entonces, este individuo E y G, ¿no? Son muy parecidos. O sea, este es hijo. G es hijo de E. No tiene cincuenta por ciento. Tiene ochenta, más de ochenta. Tiene ochenta por ciento. ¿No? Eso quiere decir que si de repente. ¿No? Un poquito de conocimiento. Si yo de repente jalo. Vamos a poner que le pongo X, Y. Y tengo más. Líneas consanguíneas. Esto va a crecer. ¿Cuántas generaciones podrían tener homogeneidad genética? Prácticamente estos individuos son homocigotas. En casi todos sus genes. Nosotros solamente compartimos el cincuenta por ciento. Pero imagínense individuos que compartan. En ganadería. También. En mejoramiento genético en planta se utiliza esto. Y en humanos. En humanos. Las excepciones son las castas. Todos los que han sido reyes en el pasado. ¿No? Han practicado mucho el tema de consanguíneas. No entre hermanos. Pero sí. Probablemente entre primos. ¿No? En el caso de. En otros casos han sido más extremos. ¿No? En el Cleopatra por ejemplo es. Hijo de hermanos completos. En ocho generaciones. Y bueno. ¿Y cómo era Cleopatra? ¿No? ¿Qué dice la historia? ¿No? Bueno. Hizo sucumbir a dos. A dos. Conocidos. Este. Romanos. ¿No? Julio César y Marco Antonio. Ya sabemos la historia trágica también. Pero era una mujer inteligente. Hermosa. ¿No? No solamente era una mujer. Sino que era inteligente. ¿No? Y no era realmente egipcia. Era de semiente de los Ptolomeos. Que era una. Una era. Casta. Este. De Grecia. ¿No? Pero miren ustedes. Este. ¿No? A medida que nosotros aumentamos. Aumenta la consanguinidad. ¿No? Enormemente. Pero bueno. Para eso se utiliza ahora. Tiene aplicaciones en mejoramiento genético. De plantas. De animales. Ahí tenemos el problema cuatro. El problema cuatro. Me piden hallar la relación de parentescos. Entre. Ahí vemos. ¿No? Este. Me piden la relación de parentesco. Entre D y E. Acá lo que vemos. A con B. Progenitor de C. Pero a su vez C. Con A. O sea con el hijo. Progenitor de E. Y a su vez este. Vendría a ser su nieto. ¿No? Tienen a un progenitor. Que a su vez es hijo y. Este. Mis nietos. ¿No? B. Lo pongo de color verde. Recuerden que en el análisis de. Relación de parentesco. No intervienen. Este. No intervienen los. Individuos. Este. Que son afines. O políticos. ¿No? Porque no comparten dentro. No están dentro del árbol. ¿No? Están fuera. ¿Ok? Pero se necesita un individuo. Para tener. Descendencia. Bien. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo sería? Entonces. Vamos a establecer las rutas. Una ruta. Un medio. Ya saben. Todo aporta un medio. Este es un medio. Este es un medio. Este es un medio. Este es un medio. Y este es un medio. Un medio. Un medio de. A ver. Empezamos por A. Ya. Para tener un orden. A. C. D. Y E. A. C. D. Para llegar hasta E. ¿Habrá más? Sí. Hay más. Un medio de. ¿Cuál ruta? Partimos siempre del mismo. Manteniendo un orden. A. D. Y. Y E. ¿Habrá uno más? Sí, profe. Hay uno más. A. Ya pasamos por D. A. E. ¿No? C. No entra a tallar para nada. Bien. Tenemos tres rutas. Tres rutas. Entonces la primera será un medio elevado al cubo. ¿No? Uno, dos, tres. Tres flechas. Más un medio elevado al cuadrado. Uno, dos. Más un medio elevado a la uno. Uno, dos. Este es igual. Un octavo. Un cuarto. Un medio. Necesita calculadora para esto, chicos. ¿Ah? Cabeza. Colegio. Mínimo. Ocho. Uno. Dos. Ocho. Tres. Dos. Cuatro. ¿Cuánto sale esto? Siete octavos. ¿Cuánto es siete octavos? Vamos a ver la relación de parentesco. Va a ser un número alto. Ochenta y siete cinco. ¿Miren ustedes? Más de ochenta. Ya casi noventa por ciento. He visto el grado de consanguinidad. Y este de acá, por ejemplo, es muy utilizado en ganadería. ¿No? Por ejemplo, tengo un toro selecto. Un toro selecto. De buena performance genética. ¿No? Y le saco el provecho. Con el ganadero. Lo cruza con una vaca. Tiene una cría. Esta vez a la cría. La vuelve a cruzar con el toro selecto. Y esta. La vuelve a cruzar con la cría. ¿No? Para tener una cría. ¿No? Quienes a ver su hija. Y su. Viene a ser su. Hija, nieta, bisnieta. ¿No? No sé si el toro se utiliza. El toro tiene un tiempo de vida. Reproductiva. Más o menos de cinco años. Tal vez diez. Pero se utiliza haciendo esos cruces. Y hago pues que mi ato tenga. Sean muy homogéneos. ¿No? Casi noventa por ciento. En verdad. Casi noventa. Pero casi son gemelos. ¿No? Casi son gemelos. ¿No? Estos individuos. Y de esta forma yo mantengo la productividad. Porque son individuos muy uniformes. Genéticamente de alta producción. Por eso que un toro de. Un toro selecto. Pues les cuesta. Bastante dinero. O sea. Un toro. Un borrego. En fin. ¿No? ¿Ok? Eh. Bien. Bien. Tenemos. Un problema. Donde nos piden calcular. La relación de parentesco. Entre X. Y Z. ¿Ok? Entre X. Y Z. Ahí tenemos. En el problema síncope. Es un crucigrama. En verdad. Y le vamos a hallar. La relación de parentesco. Miren ustedes. Estos son dos hermanos. Azul. Se va para acá. Y luego tienen una cría. Pero me están pidiendo. La relación de parentesco. Entre. X y Z. Y yo debo partir. Manteniendo siempre. Para resolver estos problemas. Hay que mantener un orden. Para poderlos desarrollar. ¿Ya? Hay que mantener un orden. Entonces yo tengo un medio. A ver. Vamos a ver. Voy a tener. ¿Qué rutas? Ya saben. Todo es un medio. No olvidemos. Todo es un medio. Claro. Un medio. ¿Dónde tenemos? Partimos de Z. Z. Para llegar hasta X. Z. D. Un solo progenitor. A. C. No. Porque estaría agarrando dos progenitores. No. Y directo X. Ya está una. Abro otra más. Veamos. Partimos del mismo. Z. Para mantener un orden. Z. D. A ver. Perdón. Z. 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 C. A. X. Muy bien. Tener cuidado con las rutas. ¿Ah? ¿Ah? Unas son. Árboles son más complicados. Otra ruta. Z. A ver. Ya ha pasado Z por acá. Sí. Ya ha pasado acá. Pero Z. C. No ha pasado por B. Z. C. B. X. X. ¿Ok? X. ¿Ok? ¿Ok? Y faltaría algo más. A ver. Vamos a ver. Empezamos a desarrollar. Un medio elevado a la cuánto? Z. De. Ahí. Uno. Dos. Tres. Un medio al cubo. Más. Un medio al cubo. Más. Un medio al cubo. Uf. Bien. Todos son un medio elevado al cubo. ¿No? Y bueno. Si yo sumo todo esto. Me va a salir tres octavos. ¿No? Tres octavos. Bien. Acá un poquito para que vean. Cuando hay el tema de consanguinidad. Siempre se toma una ruta adicional. ¿No? Acá. Abrí una ruta más. Porque tres octavos nos va a salir menos del 50%. Entonces ustedes ven acá. Estos son hermanos. Que a su vez han tenido un hijo. ¿No? Han tenido. Este ha tenido un hijo. ¿No? Que ha tenido un hijo con este de acá. ¿No? Y bueno. Y acá también se ve que este individuo. Ha dado pérdida a este. Que a su vez tiene. Entonces si hay algo de consanguinidad. Por lo tanto. ¿No? Acá nos estaría faltando. El Z. MX. Y esto es igual. A decir. ¿No? Un medio. Elevado a los dos. ¿No? Elevado a los dos. Eso quiere decir. Que acá falta. Un cuarto. ¿Ok? Un medio al cuadrado. Bien. Ahí sí. ¿Cuánto sería? Ocho. Uno más uno. Más uno. Más. Uno. Más dos. Cinco octavos. Entonces cinco octavos. ¿No? Cinco octavos. La relación. Es igual a. Sesenta y dos punto cinco por ciento. Hay algo de consanguinidad. ¿No? Hay algo de consanguinidad. Porque hay cruces entre parientes. ¿No? Hay algo de consanguinidad. Entonces. Eso eleva. Recuerden la consanguinidad. La endogamia. Eleva el. Grado de. Eleva. La relación de parientesco. Más allá del cincuenta por ciento. Y tienen cuatro ejercicios para resolver. Ahí les están dando los parámetros. Lleven la orden. Ya saben. Tienen que llevar orden. En este. En este tipo de problemas. Si no hay orden. No. Se cumple. Tienen que llevar. Tienen que llevar. Tienen que llevar.